muy buenas gente que tal si tejota rollo y os voy a enseñar cómo atrapar a rayhorn en pokémon leyendas arceus para ello tenemos que estar en el poblado de diamante si no has conseguido llegar aquí todavía pues vas a tener que acceder pues no recuerdo bien por dónde creo que por aquí pero bueno te vas a tener que buscar un poquito la vida para llegar no es difícil no es difícil deducimos que sólo tienes a abrir vale si tienes si tienes a más monturas ya deduzco también de que ya habrás llegado aquí e incluso te dará igual este tutorial pero si no has llegado y quieres tener un rey con un prontito en tu equipo puedes venir directamente hacia aquí e ir con mucho cuidado porque si te ven te van a atacar cosas estos son de atacar fácil son de atacar bastante fácil siempre podemos utilizar pochos para relajarlos vale vale en este caso lo hemos atrapado pero si hubiese uno que está en modo furia como éste en plan hay que pásame o pues le lanzamos un pocho y lo tranquilizamos un poco entonces ahí lo podemos atrapar o intentarlo por lo menos vaya en este caso lo atrapamos y ya está así de sencillo queréis saber cómo evolucionar a raidon o a reyperior me lo dejáis en los comentarios yo hago vídeo y fácil os da igual pues ya lo ya tenéis aquí el vídeo de cómo atrapar a raidon así que dale un like si no te viene muy mal me ayuda mucho a posicionarme en los vídeos y hasta la próxima chao no